Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morel y se que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra Y bien sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla, una de las legiones más grandes de todo México Y bien en esta ocasión estamos con la previa al partido de Alebrijes de Oaxaca contra el Club Atlético Morelia Club Atlético Morelia que viene de ganar su primer partido, la verdad una victoria bastante merecida para el Club Atlético Morelia Creo que fue superior en todos aspectos al conjunto de Celaya, creo que los vi bastante bien, vi una muy buena actuación de Arana Edu Pérez ni se diga, Edu Pérez actualmente es el campeón goleador, bueno tal vez puede que ya lo hayan bajado en estos últimos días Pero terminó esta semana como campeón goleador, la verdad es que un Atlético Morelia que ha venido de menos a más Y esperemos que hoy se consiga la segunda victoria, que hasta donde creo yo, bueno desde mi punto de vista Morelia con esa victoria y como siguen jugando como jugaron en el partido contra Celaya Tienen ganado este partido porque Alebrijes de Oaxaca viene completamente mal Me acompaña mi compañero Cristian, el cual quiero que nos dé su punto de vista y diga como ve este partido Yo lo veo con victoria a favor del conjunto michoacano, no se tu, como lo veas, la verdad es que Alebrijes viene bastante mal Sí, bien, yo lo decía, esto uno viene bastante mal a Alebrijes y venimos de una victoria importante Lo cual yo creo que le va a dar convivencia al Atlético de Morelia hoy para ir a ganar en Oaxaca Entonces probablemente que ganemos sea una victoria relativamente sencilla Porque como bien dices, Alebrijes no anda bien y no tiene mucho con que competirle al Atlético de Morelia Si Atlético de Morelia sale como salió en el partido pasado, tiene una victoria asegurada básicamente Y a mí también me gustó mucho Atlético de Morelia el partido pasado Pero yo nada más quiero destacar que hicimos una buena mitad Y la segunda mitad me ha parecido otra vez lamentable En los últimos 20-15 meses del final, donde se ve que le sigue costando al Atlético el tema físico Que se siguen quedando algunos jugadores atrás y demás cosas, ¿no? Pero fue un resultado muy positivo y me gustaron algunas cosas que viví, ¿no? Sí, 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 bastante, bastante buen partido La verdad es que analizando muy bien el partido Creo que esta vez todos los jugadores hicieron un buen trabajo Como dice mi compañero ya en el segundo tiempo Como que hubo una pequeña decadencia Que fue cuando cayó el primer gol de Celaya a balón parado Sin embargo supieron reponerse esta vez Y supieron atacar Lo que me gusta mucho de este Atlético de Morelia Es que va muy, muy arriba Va a atacar y atacar Y eso es prácticamente lo que me ha gustado bastante de este nuevo conjunto Que va mucho a atacar Les faltaba definición Ya la han conseguido Portería, vi una mejora Aunque por cierto ahí en el Pasión Day Subimos una imagen donde Arana está entrenando Y se levantó ahí los balones Pero esperen, ya vimos una pequeña mejoría con Arana Tal vez entonces tiene razón José Luis Higuera Y en este caso también este Ricardo Baliño Que presionamos mucho a Arana Aunque en sí pues obviamente que lo íbamos a presionar Pero bueno ya con esta actuación Esperemos que continúe con buenas actuaciones Arana Porque la verdad es que lo vi bastante bien Y es que aquí en este canal No es que vayamos a lavar a Arana O es que siempre vayamos a lavarlo Aquí cuando se hacen las cosas mal Se hablan Y cuando se hacen las cosas bien Se hablan Y en este caso Yo vi muy, muy bien a Arana También vi muy bien la defensa Y el Atlético Morelia Ahora sí como que no dejaron muchos espacios Lo cual benefició demasiado al equipo Pero en balón parado Creo que al Atlético Morelia Le falta todavía Porque es donde siempre suelen caer los goles O los contrarremates Con lo cual pues Atlético Morelia siempre termina perdiendo De último momento Y es por balón parado También el tema de que no sean Tan tan agresivos a la hora de defender Porque eso les está generando Muchos balones parados Atlético Morelia No trae nada en balón parado Y pues obviamente Ahí es cuando se generan Las oportunidades de gol Hoy si Atlético Morelia gana Se estaría posicionando En el quinto o cuarto lugar De la tabla general Con lo cual Estaría saliendo del fondo Y ya prácticamente Los líderes En los líderes El canario empezaría A estar Y ya empezaría En los primeros lugares De la tabla Ya sería territorio canario ¿Tú cómo lo ves Iván? Pues comentabas lo de Arana Y yo discrepo un poco con tu opinión No lo voy a atacar Se hizo un buen partido Aunque sin más Y ustedes dicen que un buen partido Que excelente jugador Yo alucinaba Ese día que empezaron Esos comentarios De que Arana no Que buen portero El mejor portero De la vida de expansión Yo llegaba en Twitter Y demás Y yo discrepo con su opinión Porque En el partido contra Solaya No fue un partido muy exigido Entonces yo Yo no lo vi Sí hubo alguna intervención Por ahí Muy puntual Pero Siendo realista Solaya no No llegaba Y No se le exigió A Arana Entonces Para mí Yo discrepo un poco Si bien Actuó Relativamente bien No creo que Si estemos aquí para Echarle floresta Hasta un buen Primer partido Onde no No hubo exigencia Realmente Ya veremos Contra equipos más grandes Como contra Dorados Después de Andeobrijas Y veremos Si Arana realmente vale o no Y Bueno Creo que para mí Oye El Atlético Moralía Gana 2-1 2-1 3-1 Por ahí Y Considero que El equipo anda Anda muy bien Creo que Creo que Me gusta lo que veo Excepción del Tomarriz Como ya lo comentaba yo Pero Pero Oye Ganamos 3-1 2-1 Perfectamente Sí Y el apoyo De la afición Esperemos que Les sirva mucho Atlético Moralía He visto varios videos De hecho Los voy a tratar de incluir En el Passion Day De cuando Se fue el equipo A Oaxaca Y todos los aficionados Estaban ahí atrás del camión Apoyando al equipo Con todo Parece que Hoy si han estado Entrenando mucho Estas semanas Han estado entrenando mucho Lo cual Me está gustando Que empiece a hacer Ese pequeño cambio Balinho Porque la verdad Es que si hacía falta Que Balinho Hice ese cambio La verdad es que Creo yo que En ese aspecto Balinho Si tenía que hacer ese cambio Entrenar un poco más Y jugadores A seguir hoy Es Edu Pérez Pondría al mismo Arana Para ver Que actuación hace Porque He escuchado He visto De algunos partidos Que el tema Este En este caso El tema de Alebrijes Luego si llega A atacar un poquito Ahí un poquito Agresivo Entonces La defensa En especial Lo que vendría a ser Este En este caso El jugador Que creo yo Que también En la defensa Hay que seguir mucho Otra vez Era Milke Es un jugador Que la verdad He visto muy muy bien En los últimos Desde que llegó Y jugó El primer partido Contra Tapatío Lo vi Bastante bastante bien Fue uno de los jugadores Más interesantes Que vi de la defensa Michoacana En la delantera Pues yo veo Muy bien a Edu Pérez Y también hay que seguir Mucho a Arana Y hay que ver Que es lo que puede hacer Obviamente Como dice mi compañero Tampoco hay que elogiarlo Porque los cuatro partidos Pasados Hizo prácticamente nada Y gracias a él Se perdieron varios puntos Se han perdido varios puntos Pero hoy Hay que ver A cómo sale Y si vuelve a salir Como el partido pasado Y sigue con esa mejoría Y sigue con esa mejoría Que ha sido progresiva Creo yo Que Arana Pues va a empezar Ahí a ser Un buen portero Digo Tampoco el mejor De la liga de expansión Tampoco el mejor Que ha tenido Morelia En su historia Porque obviamente Morelia ha tenido Porterazos Como Comiso Sosa Obviamente que Arana Por mucho que ganase Morelia La liga de expansión Que fue este campeón En este torneo Dudo mucho Que él haga Y escriba su nombre En los libros de historia De Atlético Morelia Porque obviamente No está al nivel Ni de Comiso Ni siquiera de Sosa Entonces Por ahí En ese aspecto Pues sí Hay que decir Cuando hace las cosas bien Pero tampoco hay que Besar los pies a Arana Porque los últimos Los Las primeras Los primeros cuatro partidos Hizo prácticamente nada Y gracias a él Se empató con Tempatitlán Se empató con Tapatío Se perdió con Pumas Y se perdió con este Con Cancún Entonces En ese aspecto Sí tal vez Comparte un poco la opinión Pero pues bueno Yo quise mencionar Que ha hecho un buen partido Y hoy creo que es un jugador A seguir completamente ¿O tú cómo lo ves, Cris? Sí, yo concuerdo Evidentemente Los jugadores a seguir Son Edu Párez Y Arana Edu Párez Porque viene de hacer Unos golazos Espectaculares La verdad Y Arana Porque seguimos Aún con la incertidumbre Si Si veremos lo mismo Que en el partido pasado Que ojalá así sea Y empiezo a levantar El equipo Desde portería ¿No? Para adelante Y yo como digo Para mí Hoy ganamos 3-1 2-1 Fácilmente Y yo no sé ¿Tú por cuánto crees Que va a ganar El Atlético A Morelia hoy? Yo digo que hoy ganamos 1-0 No creo que Morelia Vaya a ser Tampoco así Tan impresionante O sea que vaya a lograr Una victoria Por goleada 3-0 3-1 Pero sí Un 1-0 Yo sí creo A lo mucho Un 2-1 Sería Entre 1-0 Y un 2-0 2-1 Sería mi pronóstico De ahí en fuera No creo que Morelia Gane por más goles Hemos visto también Que en ocasiones Como que A partir del segundo gol Morelia baja un poco La intensidad Y ya no vemos Que caiga el tercero A excepción del partido Contra Tapatío Pero de ahí en fuera No he visto que vayan Por el tercer gol siempre Entonces Creo yo que a partir Del primero o segundo gol Que logren Y que ya lleven Un buen tiempo Van a empezar A irse hacia atrás Y a defender más que nada Ya no van a empezar A tener la intensidad De ir a atacar En ese aspecto Lo veo mal Pero esperemos A ver chance Y me equivoco Y pues hasta andan goleando A Lebrijes ¿No? Sí, sí, sí Pero bueno Ya hablaré mucho Tras el partido ¿No? Sí, sí, sí Pues bueno Creo que no nos queda Nada más que decir Es un partido Que va a estar interesante También quisiera ver Si es que el Pipila Va a salir ahí En el partido Con este Con Alebrijes Aunque igual No ha hecho mucho Por Alebrijes El Pipila Pero bueno Pues podría ahí salir No sabemos Y bueno Pues no me queda Nada más que decirles Que si les gustó Pues denle like Dislike Algo que les quieras comentar Este, tú Este, Cris No, nada Nada más que gracias Por seguir apoyando El canal Y que nos estamos Viendo Para hablar Este Sobre El encuentro De más En los siguientes días ¿No? Y a lo mejor Alguna sorpetita La siguiente semana Que estamos terminando Por afinar Y ya está ¿No? Sí, sí Pues bueno Un ancha a la legión Más grande de México Y nos vemos Después Hasta la siguiente